Esa visita he podido compartir con el alcalde electo, Freddy Ramírez, a quien conozco hace mucho tiempo desde la provincia de Petorca. Hemos podido compartir las necesidades que tiene la comuna y el compromiso que tiene que establecer el gobierno regional para dar condiciones de vida digna, de vida humana, al conjunto de quienes habitan esta comuna. Estuvimos hablando sobre la necesidad del edificio consistorial, estuvimos hablando sobre la necesidad de recuperar el estadio de Concon, recuperar este centro cultural, entendiendo que la cultura es un patrimonio material e inmaterial tremendamente importante para la región y particularmente para la comuna de Concon. Hemos estado hablando intensamente sobre las necesidades de la vivienda digna en la comuna de Concon y esperamos también que el alcalde, Freddy Ramírez, junto a su cuerpo de concejalas y concejales, puedan estar también a la altura de las circunstancias, particularmente cuando existen tantos sueños, tantos anhelos en esta comuna, una comuna tremendamente importante con más de 40.000 habitantes, donde es muy importante además defender el patrimonio ambiental, defender los humedales, defender el campo dunar, defender aquel patrimonio ambiental que es tremendamente importante a propósito de hoy día de la crisis ambiental que estamos viviendo y donde es muy importante la preservación de los ecosistemas, la preservación de la biodiversidad y colocar en nuestra centralidad la vida digna, la vida humana, armonizando nuestra relación con la naturaleza. Así que estoy muy contento, muy contento de la conversación que hemos tenido álgida con el cuerpo de concejales porque entiendo perfectamente bien que en ellas y en ellos están inspirados precisamente colocar en la centralidad de su gestión al frente del municipio de Concon acompañando al alcalde la buena vida. Y en ese propósito van a encontrar en este gobernador regional la mejor disposición para ponernos también a disposición del municipio tanto en los convenios Gore-Mimbu, Gore-Minsal y para poder apoyar también con los proyectos que significan transferencias de capital directo a la comuna. Hoy día hemos traído un par de buenas noticias. Ya estamos pagando los 6% a todas las organizaciones sociales, culturales y deportivas. Hemos traído la noticia del FRIL, que es el Fondo Regional de Interés Local, que también es adjudicación de capital esto al municipio de Concon y a otros municipios también. Y por tanto vamos a seguir trabajando intensamente junto a los alcaldes. Y agradezco también la forma en la cual he sido tratado por el cuerpo concejales y por el alcalde Freddy Ramírez también, que es mi amigo y lo conozco hace muchísimo tiempo. Bueno, hoy día la verdad que estamos muy contentos con todo nuestro consejo municipal por la visita de nuestro gobernador regional, don Rodrigo Mundaca, que ha venido a conocer a nuestra comuna cuáles son las principales problemáticas que tenemos. Ya lo mencionaba él, temas ambientales, la recuperación del estadio, el edificio consistorial, este centro cultural, el tema de la vivienda también muy importante, pero además también nos trajo buenas noticias con las inversiones que estarán en los próximos años también en distintas índoles acá en la comuna. Así que nos vamos con el compromiso de un trabajo arduo, técnico, con todo nuestro equipo profesional, además con este consejo municipal que está prestando todo el apoyo para que la comuna sea una mejor comuna y sobre todo contamos con el apoyo también de nuestro gobernador regional que está interesado en todos los temas ambientales, sociales, culturales de nuestra comuna. Así que muy agradecido, tenemos mucha tarea y esto no lo construimos solos, lo construimos con la gente, con participación y no solo desde lo lindo del discurso, sino que los vamos a convocar para que juntos levantemos un mejor Concon. Así que muy agradecido al gobernador, siempre será bienvenido en nuestra casa que es nuestra comuna de Concon. Así que muchas gracias.